Sol TV Noticias, edición de la tarde. Pese a levantar la huelga, trabajadores del Poder Judicial recién este martes atenderán normalmente. Aunque la huelga de los trabajadores del Poder Judicial se ha suspendido, los dirigentes han anunciado que en los próximos días podrían retomar la medida de lucha. Según señalan, el 5 de enero la dirigencia tendrá una reunión con el Ministerio de Economía para discutir la nueva escala remunerativa. Por acuerdo con la Federación, quien abarca el sindicato de Sutrapó, Fetrapó y Fedasipoc, es que se ha suspendido la huelga para llevarse a cabo, para llevarse a cabo de forma voluntaria, democráticamente, la apertura del año judicial. Los más de 30 días de huelga indefinida han dejado miles de expedientes paralizados. Los trabajadores y sus dirigentes han acordado retomar las actividades a partir del martes 3 de enero y dar prioridad a los casos urgentes. A dar prioridad a todos los procesos que se encuentran, consuman, un poco retrasados y llevar siempre adelante, como de costumbre se realiza, los trabajos, para así poder, consuman, cumplir con nuestro trabajo. Según los dirigentes, de no prosperar la reunión que sostendrán con el Ejecutivo el jueves 5 de enero, han anunciado que retomarán la huelga indefinida. Sol TV Noticias, edición de la tarde.